A esta hora escuchamos de inmediato al Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo. Les prometo que levantaremos la bandera de la vida y derrotaremos a la oscuridad y a la muerte. Y les digo, nos vemos en un año para celebrar la vida, la paz, la esperanza. Y ahora, cumpliendo su promesa, dejo con ustedes al Presidente de la Paz, al Presidente de la Vida, a Nicolás Maduro. ¡La musiquita! Dicen que viene a caballo, pero trae el agua al trama, una cena de cariño para sembrar en la barria. La patria es una mujer y el regreso para amarla, contra lo que se desvela, tan solo por disfrutarla. Y en vez de darle caricia, lo que hacen es manos y arrasar. ¡Vámonos pa' allá! 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 ¡Viva la patria! Y Jesucristo sacó los mercaderes del templo ¡Vivá también volvió a liberar a su pueblo! ¡Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo! Bolívar también volvió a liberar a su pueblo ¡Vámonos pa' allá, con Maduro pa' allá, con la patria pa' allá! ¡Vámonos pa' allá, con Maduro pa' allá! ¡Anima de San Benito! ¡Víbrame de la culebra que le mató a los melino yo! ¡Si la culebra es la misma, ¿quién es el más humano hoy? ¡Café tostado! ¡Manuel Pilo! ¡Vinegre en la nochecita sigue envuelviendo a cacao! ¡Madera olorosa! ¡Rajas de café! ¡Madera preciosa! ¡Preciosa madera! ¡Madera esperanza! ¡Madera canción! ¡Haremos una mano con esa madera para golpear bien fuerte a quien desde siempre golpea y golpea! ¡No golpea! ¡No golpea! ¡Vámonos pa' allá! 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 ¡Que viva el pueblo rebelde de Venezuela! ¡Que viva el pueblo en las calles! 23 de enero de victorias, de avances, 23 de enero de revolución, 23 de enero. Quiero saludar de manera muy especial a todo el pueblo que va llegando en marcha combatiente. Un aplauso al pueblo que está en las calles. Déjenlos entrar en la puerta, por favor. Allá, abra la puerta. Bienvenido. Adelante. El pueblo combatiente, el pueblo en marcha. Quiero saludar también de manera muy especial hoy, 23 de enero del año 2020, a los casi 400 delegados y delegadas de más de 70 países que están aquí con nosotros, trayendo la fuerza de los pueblos del mundo. ¡Aplausos! ¡Leal es siempre! Esa consigna nació. Esa consigna se levantó al calor de ese inolvidable y heroico año 2019. Esa consigna fue la que marcó el rumbo de la victoria de la unión cívico-militar perfecta del año 2019. ¡Leal es siempre! 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 23 de enero del año 2020, llegó el año 2020, con todos los retos y los desafíos. ¡Miren esa marcha gigantesca! Apenas está llegando el pueblo, pues el pueblo de Caracas se lanzó a las calles hoy a decir ¡Victoria! 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 ¡Victoria Popular! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Delante! ¡Bienvenidos a su casa! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Hernández Dala! ¡Abre tu puerta, Hernández Dala! ¡Mira esa bandera maravillosa que va entrando de las manos del pueblo! ¡2020! ¡Hace un año estuvimos aquí! ¿Ustedes recuerdan? Fue la primera vez que como presidente de la República estuve desde este balcón del pueblo, del balcón de Chávez a nuestros invitados internacionales este balcón, esta madera que ustedes ven aquí es el balcón del presidente Hugo Chávez Frías comandante supremo de la revolución bolivariana es el balcón del pueblo soberano y hace un año nos vimos las caras aquí, ¿se acuerdan? y que les dije yo les dije nos vemos en el 2020 victorioso en ofensiva y aquí estamos 2020 victorioso junto al pueblo en el balcón del pueblo y en las calles de Caracas se los dije porque hace un año empezó una comedia trágica cómica hace un año pretendieron imponerle a nuestro pueblo un golpe de estado y los gringos salieron al mundo a decir esto va a ser rápido y fácil y yo le dije al pueblo de Venezuela y a los pueblos del mundo les dije fácil y rápido es que no cuentan con el pueblo es que no cuentan con la unión cívico-militar es que no cuentan con los hijos de Chávez le vamos a dar una lección al mundo les dije y le hemos dado una lección al imperialismo norteamericano al mundo imperialista de Europa de que hay un pueblo unido dispuestos dispuestos a ser libres dispuestos a ser patria yo pregunto le pregunto a los venezolanos y venezolanas en su conjunto y le pregunto a todo nuestro pueblo después de un año de intento de golpe de estado en Venezuela la oposición de extrema derecha proimperialista la oposición guaidosista la oposición guaidosista puede hoy después de un año celebrar algo hoy están más unidos hoy están más fuertes lo único que pueden celebrar como lo dijo hoy el ministro de comunicación Jorge Rodríguez lo único que puede celebrar la oposición extremista guaidosista es la corrupción la corruptela y que se han enriquecido todos los jefes de la oposición y de la derecha venezolana a costa del sacrificio de Venezuela lo único que pueden ellos mostrar al mundo son sus peleas sus divisiones su debilitamiento su falta de liderazgo en fin lo único que ellos pueden celebrar es el fracaso absoluto de su aventura golpista apoyado por el gobierno imperialista de Estados Unidos corruptela división y lo único que le han traído al pueblo de Venezuela son amenazas a la paz amenazas a la soberanía y la independencia sanciones criminales contra la salud del pueblo sanciones criminales contra la economía del pueblo pero en el año 2019 nos enfrentamos a mil monstruos o mejor dicho a un monstruo de mil cabezas y si algo demostró este pueblo es su capacidad de lucha es su capacidad de resistencia y por eso podemos decir este pueblo vale la pena el sacrificio este pueblo vale la pena la lucha este pueblo vale la pena la lealtad absoluta y así como pregunto por allá pregunto por acá nosotros tenemos motivos para celebrar un año después vamos a ser objetivos vamos a ser serios el pueblo bolivariano revolucionario el pueblo de Venezuela tiene motivos para celebrar un año después podemos celebrar la paz de la patria la unión la independencia la integridad la unión cívico-militar podemos celebrar la victoria de la verdad de Venezuela en el mundo quien tenga ojos que los abra bien quien tenga oídos que escuche bien diría nuestro comandante infinito Hugo Chávez quien tenga ojos que los abra y vea bien y no se sigan autoengañando allá en Washington en la Casa Blanca con el Bobolongo Mayor ahora se fue de viaje Bobolongo Mayor a llevar su fracaso en Venezuela hacerlo fracaso mundial yo aspiro que la justicia venezolana esté haciendo seguimiento de todos los llamados a intervención militar y a sanciones contra Venezuela y se tomen las decisiones que hay que tomar para hacer justicia en Venezuela aspiro como jefe de estado que así sea ya basta de tanto daño a un país dejen entrar a la gente por favor en la puerta pasen adentro adelante con la bandera adelante aquí hay espacio vamos adelante 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 bienvenido el pueblo a su casa el palacio presidencial de Miraflores mira que hay bastante espacio si ustedes se corren un poquito para acá a la cuenta de tres uno dos tres eso es un poquito para acá un poquito para acá por favor un poquito para allá por favor un poquito para allá vamos entrando pues la marcha vamos entrando vamos entrando un aplauso a los marchistas pueblo combatiente en las calles adelante bienvenido bienvenida vamos a bajar las pancartas por favor para poder ver el acto y verle las caras a ustedes bajen las pancartas por favor compañeros con ustedes es contigo Ramón es contigo Ramón baja la pancarta es contigo Ramón vamos a ver el escenario de lo que ha sido la batalla por nuestra patria como Venezuela se ha plantado y le ha plantado cara al imperialismo norteamericano porque estamos defendiendo la existencia de nuestra república estamos defendiendo el derecho de nuestro pueblo al desarrollo y a la felicidad estamos defendiendo las banderas históricas de quienes hace 62 años un día como hoy el 23 de enero de 1958 se lanzaron en unión cívico militar a las calles a conquistar la democracia 62 años de la esperanza del espíritu de aquel 23 de enero 62 años en que la juventud entonces nuestros padres nuestras madres nuestros abuelos y abuelas vieron que se abría en el horizonte de Venezuela una esperanza de cambio revolucionario tenemos que recordar siempre a quien encarnó el espíritu verdadero y original de la unión cívico militar y de la esperanza revolucionaria tenemos que recordar al gran Fabricio Ojeda ejemplo mártir y héroe de la patria venezolana fue Fabricio Ojeda junto a su generación bajo este sol de nuestra Venezuela amada quien condujo quien llevó la dirección de aquel movimiento cívico militar pero así como hubo la esperanza así como hubo el espíritu rebelde y revolucionario así como el pueblo se llenó de aquella energía maravillosa que tiene este pueblo hijo de los libertadores también desde muy temprano también se anidó la traición 23 de enero se puede hablar de espíritu y de esperanza pero de 23 de enero también tenemos que recordar la traición que luego se impuso con el pacto de punto fijo y el pacto de la oligarquía con el imperialismo que le clavaron un puñal al pueblo que traicionaron la esperanza de millones y que impusieron durante 40 años un régimen represivo de entrega de las riquezas nacionales y de la corrupción más espantosa que jamás se conoció en nuestra tierra 62 años dos caras de la moneda le digo a ustedes muchachos muchachas a la juventud que viene aquí con sus tambores que viene con sus cantos con su alegría a ustedes me refiero hay que conocer bien la historia hay que estudiar bien la historia hay que manejar bien los procesos históricos para uno para uno fotografiarse en el tiempo histórico que no le ha tocado vivir y saber cuáles son los referentes que hay que buscar para entender qué pasó el 23 de enero de 1958 que pasó que pasó en 40 años de régimen opresivo corrupto depredador que saqueó las riquezas nacionales hoy estamos conmemorando 62 años y hoy estamos celebrando 62 años del espíritu del 23 de enero porque estamos celebrando el espíritu rebelde de Fabricio Heda y la fuerza revolucionaria de la unión cívico-militar del pueblo y eso es esperanza y ustedes saben por qué porque nosotros somos los herederos legítimos y directos del espíritu del 23 de enero y de nuestros mártires como Fabricio Heda somos los herederos y las herederas de ese espíritu de hace 62 años nosotros llevamos la fuerza de la democracia de la libertad de la independencia de la igualdad cuántas cosas ocurrieron en los años 60, 70 cuánto saqueo cuánta masacre cuántas cosas en los años 80 y 90 hasta que nuestro pueblo logró retomar el cauce histórico hasta que nuestro pueblo encontró un líder que trajera la valentía la lealtad la sabiduría para unir todas las fuerzas esos fue los que vivimos en aquellos años gloriosos desde el 4 de febrero de 1992 hasta aquel día bendito 6 de diciembre de 1998 en que el pueblo de Venezuela con el voto y la soberanía popular hizo presidente de la república a nuestro comandante Hugo Chávez 40 años después 40 años exactos después nuestro pueblo retomó su camino que se había perdido por la traición del pacto de punto fijo de Rómulo Batancur que se había perdido por la traición y por los errores que cometió la dirección revolucionaria de entonces al no tener un proyecto y una visión de poder clara pasaron 40 años para que el pueblo retomara su camino y lograra encontrar la senda para la victoria política esto nos tiene que hacer reflexionar esto lo recordaba yo hace un año aquí con ustedes aquel 23 de enero del año 2019 cuando empezaba la más grande payasada que jamás se haya hecho en política en Venezuela o en el mundo pretender autoproclamar a un presidente ¿quién coño te eligió a ti? a payaso Bobolongo aquí está el pueblo y solo el pueblo elige y solo el pueblo quita con su voto y su poder Bobolongo imbécil muchacho muchacho traidor vendepatria corrupto se los dije hace un año lo hablamos aquí lo conversamos escúchenme bien esta reflexión escúchenme bien por favor los que van llegando de la marcha todo nuestro pueblo que nos escucha a nivel nacional que nos escucha a nivel de las redes sociales escúchenme bien los que vienen bajando por la escalera allá del frente Francisco de Miranda ¿para dónde van ustedes? ¿les pegó el sol? ah mire esa mujer con bigotes ahí ni se mueve la bigotúa de los valles del Tuy un aplauso para esa mujer todos los días en combate ese es el pueblo de verdad la bigotúa de los valles del Tuy después de la traición del 23 de enero y de los errores que cometió la dirección revolucionaria de entonces Darío Carmen Teresa el pueblo tuvo que aguantar 40 años de un régimen represivo corrupto los que tenemos más edad 40, 50, 60, 70 años lo recordamos ¿verdad? la desesperanza la traición diaria la mentira la demagogia la corruptela 40 años hubo que esperar por eso yo les dije hace un año que teníamos que mantenernos unidos y firmes yo dije hace un año pase lo que pase nervios de acero nervios de acero tuvimos máxima conciencia máxima conciencia tuvimos máxima movilización popular máxima movilización popular máxima organización y todo eso lo practicamos y por eso la victoria nos pertenece ¿qué hubiera pasado? si yo me hubiera acobardado ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera rajado? ¿qué hubiera pasado si yo hubiera traicionado al pueblo? ¿qué hubiera pasado si el pueblo me hubiera abandonado? ¿qué hubiera pasado si se hubiera roto la unión monolítica de las fuerzas militares? ¿qué hubiera pasado si se hubiera impuesto la traición como hace 62 años otra vez? ¿cuántos años pasarían para que renaciera en Venezuela una esperanza de cambio y de revolución? ¿cuántos años pasarían para que volviera este pueblo a tener dignidad respeto y para que el pueblo volviera al poder político? 40 años 80 100 años después de la traición a Bolívar ¿cuántos años pasaron para que surgiera un Hugo Chávez y un movimiento bolivariano revolucionario 200? de 1830 a la década de los 90 al año 98 por eso le digo al pueblo no nos está permitido fallar no nos está permitido vacilar no nos está permitido tener ninguna debilidad aquí el camino es la perseverancia la lucha la movilización y la victoria permanente ese es el camino de la patria la valentía el patriotismo el espíritu revolucionario ese es el espíritu de los libertadores de América el espíritu de nuestro libertador Simón Bolívar por algo nuestra revolución fundada por nuestro comandante Chávez es una revolución en Bolívar para Bolívar con Bolívar es la revolución bolivariana del siglo XXI que va rumbo al socialismo es la revolución popular tenemos que tener claro que es la unión cívico-militar la victoria de la paz la que nos ha abierto el camino hacia los años futuros muchas tareas tenemos que llevar adelante en el discurso de la asamblea nacional constituyente donde rendí cuentas en memoria y cuenta lancé siete líneas estratégicas yo le hago un llamado a los gobernadores y gobernadoras a los alcaldes a las alcaldesas a los jefes militares del país a los ministros ministras vicepresidentes y le hago un llamado a los jefes y jefas de calle a los jefes y jefas de comunidad a los líderes a las unidades populares de defensa integral de la milicia nacional bolivariana para que tomemos las siete líneas estratégicas de acción y nos concentremos en este año dos mil veinte en el trabajo fecundo en el trabajo creador en el trabajo perseverante escúchenme bien escúchenme bien el dos mil veinte para nosotros tiene que ser de avance y de ofensiva allá ellos con su show y su payasada acá nosotros con nuestro trabajo diario con la construcción diaria de la economía de la sociedad del poder popular si me explico bien ellos van a seguir su show show internacional son chouceros son payasos y ellos creen que la política es el show es la payasería es el disimulo es la demagogia es la falsa oferta esa es la política de la traición así como nosotros somos herederos del gran Fabricio Ojeda ellos son los herederos de la traición el 23 de enero ellos son los herederos del punto fijismo hoy el vicepresidente Jorge Rodríguez mostró un resumen de toda la corrupción ya en la Casa Blanca hablan de la corruptela incorregible e imparable de la oposición guaidocista se habla de más de 500 millones de dólares que se robaron solamente el año 2019 ellos son los herederos de lo peor de la putrefacción de la pudrición de la vieja cuarta república y no podemos permitir bajo ningún aspecto que esa vieja oligarquía corrupta y podrida vuelva al Palacio de Miraflores más nunca fíjense fíjense lo que decía Fabricio Ojeda en los años 60 Fabricio Ojeda que fue presidente de la junta cívico-militar que hizo la revolución hace 62 años hoy un día como hoy haciendo un balance decía nuestro gran Fabricio decía el 23 de enero lo confieso a manera de autocrítica creadora nada ocurrió en Venezuela a no ser el simple cambio de unos hombres por otros al frente de los destinos públicos nada se hizo para erradicar los privilegios ni las injusticias quienes ocuparon el poder con excepciones honrosas claro está nada hicieron para liberarnos de las coyundas imperialistas de la dominación feudal de la opresión oligárquica por el contrario sirvieron como instrumento aquellos intereses que gravitan en forma negativa sobre el cuerpo desfalleciente de la patria y la historia se repite estos títeres este bobolongo servil son los instrumentos en contra de la patria y los venezolanos tenemos que prepararnos para en el 2020 con las siete líneas estratégicas demostrar que el 2020 va a ser el año de la prosperidad de la recuperación y del brillo de Venezuela de la paz brillosa de la paz brillante 2020 tenemos que lograrlo tengo la certeza y le pido a nuestro Dios todas sus bendiciones le pido a nuestro Señor Jesucristo que derrame sus bendiciones sobre nuestro pueblo y le pido al pueblo mucha conciencia mucha templanza mucha valentía este año además en Venezuela hay elecciones a prepararse para las elecciones de la asamblea nacional ¿ustedes quieren elecciones? no se oye ¿ustedes quieren elecciones? ¿el pueblo quiere elecciones? el pueblo quiere elegir una nueva asamblea nacional ahora tengo que anunciar que se están desarrollando conversaciones de diálogo con diversos sectores con todos los sectores de la oposición venezolana para buscar un acuerdo que yo quiero que se encuentre quiero un acuerdo con la oposición venezolana para renovar el consejo nacional electoral para dar garantías extras porque yo quiero ir a unas elecciones donde participe toda la oposición para darle una pela una pela histórica para que aprendan a respetar al pueblo de Venezuela y el pueblo con su voto haga justicia por tanta maldad yo le pregunto a Venezuela entera en el 2015 lamentablemente el pueblo cometió un error creo yo el pueblo se dejó engañar y le dio su voto mayoritario a la oposición a la derecha yo le pregunto valió la pena votar por la oposición en el 2015 ha servido para algo que la oposición tenga la asamblea nacional en mayoría ha ayudado o ha sido útil para el pueblo que la asamblea nacional está en manos de la mayoría de la oposición vamos a hacer este debate en el hogar en la casa en la comunidad en el trabajo en el liceo en la universidad en el consejo comunal en el CLAP en la UVC vamos a llevar este debate con la verdad que ha hecho la oposición desde la asamblea nacional conspirar dañar a Venezuela y perder el tiempo el primer presidente que tuvieron Henry Ramos una huara una huara una joya el segundo presidente Julio Borges una huara el corrupto y asesino de Julio Borges luego tuvieron a un señor llamado Omar Barbosa que no lo conocen ni en su casa y luego tuvieron a Bobolongo este año se dividieron un periodista del Washington Post me hizo una entrevista en estos días y me quería echar la culpa de la división de la oposición yo le dije no me eches la culpa la culpa la tiene Bobolongo porque no es líder nada por su corrupción por su falta de liderazgo si faltaba algo en el año 2019 para confirmar el título de Bobolongo fue que el mismo dividió a los partidos y a los diputados de oposición y el 5 de enero sabemos lo que pasó ¿verdad? la oposición postuló una nueva directiva a la asamblea nacional encabezada por el diputado de primera justicia Luis Parra y asumió la presidencia en este quinto año un diputado de primera justicia de nombre Luis Parra que nunca en mi vida he visto ni conozco por eso yo les digo al pueblo desde ya les digo les pido desde mi corazón de patriota de revolucionario de primer presidente chavista vamos a prepararnos para ganar las elecciones de la asamblea nacional vamos a preparar el uno por diez por diez deben saber los invitados internacionales que la constitución marca y obliga a hacer cada cinco años la elección de la asamblea nacional y toca por mandato de la constitución en este año dos mil veinte la elección de la asamblea nacional y llueva truene o relampaguee en Venezuela habrá elecciones de la asamblea nacional para renovarla para recuperarla para ganarla con los votos del pueblo buen sol buen sol hoy día hermoso hoy día brillante hoy Dios nos regaló este día hermoso brillante asoleado porque hoy veníamos a celebrar victorias y junto al pueblo en las calles se ha hecho una marcha gigantesca que ha ocupado más de ocho kilómetros claro está esta marcha y este acto no lo van a sacar los medios internacionales nos censuran nos vetan por eso es que ellos no nos ven no nos reconocen y por eso es que en el mundo muchos no pueden entender por qué en Venezuela hay una revolución que resiste por qué en Venezuela hay un pueblo victorioso por qué en 25 procesos electorales hemos ganado 23 por qué vamos a ganar las próximas elecciones yo quiero un acuerdo Jorge Rodríguez Jorge Rodríguez es el jefe del diálogo de las fuerzas revolucionarias y del gobierno bolivariano yo quiero que llegamos a un acuerdo de consenso yo invito al gobierno de México al gobierno de Argentina al gobierno de Panamá e invito a la Unión Europea y al grupo de contacto a que acompañen a Venezuela en la negociación para un acuerdo electoral de amplia garantía y los invito al secretario general de la ONU mi amigo Antonio Guterres se lo estoy diciendo con tiempo Venezuela quiere que la secretaría general de la ONU nombre una comisión de acompañantes electorales para que sean testigos el día que el pueblo de Venezuela recupere su asamblea nacional en las elecciones próximas constitucionales a todos les digo a todos preparémonos el camino de Venezuela es la democracia la libertad el voto la participación el protagonismo del pueblo hay que fortalecer el poder popular hay que fortalecer la unión cívico militar los consejos comunales los club los líderes de calle de comunidad hay que fortalecer el congreso bolivariano de los pueblos hay que fortalecer la milicia nacional bolivariana y las unidades populares de defensa integral en todo el país Venezuela ha hablado claro Venezuela lo que quiere es paz respeto yo lo he dicho mil veces y lo digo aquí frente al pueblo se lo dije al Washington Post si Donald Trump algún día tuviera una iluminación de sensatez y se cansara de las mentiras y del fracaso de Mike Pompeo y de Elio Abrams Nicolás Maduro Moros y el pueblo bolivariano estamos listos a dialogar con respeto con altura con los Estados Unidos de Norteamérica para buscar relaciones de igualdad de cooperación de ganancia mutua lo debe saber el mundo entero si algún día Donald Trump cansado de tanta mentira de Mike Pompeo y Elio Abrams llegara a un punto de sensatez los revolucionarios y las revolucionarias de Venezuela siempre estaremos prestos a tender la mano del diálogo y del entendimiento para la paz de América para la paz de nuestro pueblo siempre de pie siempre guerreros nadie se llama engaño nosotros somos una fuerza revolucionaria somos una fuerza bolivariana antiimperialista y anticolonialista somos una fuerza profundamente chavista y socialista del siglo XXI y más allá si yo estoy aquí parado como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela es porque he sido leal al pueblo y me la he plantado a la oligarquía y al imperialismo no busquen en maduro no busquen en maduro un cobarde un flojo un débil a los débiles en este mundo a los cobardes no los respeta nadie a los traidores no los respeta nadie por eso yo admiro al pueblo y puedo decirle al pueblo que más que admiro yo amo al pueblo de Venezuela tengo profundos sentimientos de amor por la historia de nuestra patria por la valentía la humildad de nuestro pueblo por la grandeza y la conciencia de la mujer humilde del hombre trabajador de la juventud aguerrida tengo un profundo amor por ustedes mujeres y hombres del pueblo y como siempre recordaba nuestro comandante Chávez al apóstol José Martí amor con amor se paga y yo les pagaré a ustedes en los días en los años y en las décadas que están por venir les pagaré con el amor más grande de la lealtad más suprema que jamás se haya conocido en esta tierra que viva la victoria del año 2019 que viva la lealtad del pueblo Chávez vive independencia y patria socialista el sol de Venezuela nace en el Ezequivo y digamos con fuerza con amor que se escuche en el mundo entero la consigna que nos llevó a la victoria y la consigna que nos dará la victoria en el 2020 leales siempre leales siempre hasta la victoria siempre pueblo amado venceremos 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 muchas gracias camaradas muchas gracias a todos y a todas cuenten conmigo para siempre gracias constitucional de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro desde el balcón del pueblo en el palacio de miraflores justamente agradeciendo tanta lealtad del pueblo venezolano en este día a 62 años de la rebelión popular el 23 de enero de 1958 tenemos el espíritu guerrero el espíritu libertario de Fabricio Ojeda así lo ha dicho el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro quien además precisaba que el año 2019 fue un año de grandes victorias de las fuerzas revolucionarias de las fuerzas chavistas le hemos dado una lección al imperio de que aquí hay un pueblo que decidió ser libre justamente el presidente constitucional Nicolás Maduro agradeció esta gran movilización que recorrió las calles de la ciudad de Caracas que partió desde Plaza Sucre y llegó acá al Palacio del Pueblo al Palacio de Miraflores giraba instrucciones del trabajo para este año 2020 en cuanto a las líneas estratégicas que dio a conocer recientemente en su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional Constituyente una de ellas tiene que ver con garantizar la paz en Venezuela así como también la recuperación económica del país mencionaba a quienes insisten en apostar en un plan golpista en un plan violento como el dirigente del sector extremista de la ultraderecha venezolana y tiene que ver con Juan Guaidó quien realiza también esta visita por países que han conspirado en contra de la revolución bolivariana así como también en contra del presidente constitucional Nicolás Maduro pero lo ha dicho el jefe del estado venezolano acá en Venezuela habrá justicia cuento con el voto de cada uno de ustedes para ganar los próximos comicios electorales sería la elección número 26 en 20 años de revolución desde ya se preparan las fuerzas patriotas para la recuperación de la asamblea nacional también el presidente constitucional Nicolás Maduro precisaba al jefe de la mesa de diálogo por parte del gobierno nacional Jorge Rodríguez a convocar también a los gobiernos de México Argentina Panamá así como también la Unión Europea para acompañar también a Venezuela en este gran acuerdo electoral para lo que serán las venideras elecciones legislativas en Venezuela